Arrancó el Festival Cultural Salinero 2024 un tributo a lo nuestro, con un amplio despliegue de danza, música, artes, teatro y literatura. La alegría de este encuentro contagiará las calles y corazones de los hipaquireños del 23 de agosto al 15 de septiembre. Dentro de los grupos participantes encontramos a Arométrica Quartet, Tres Contados, Super Ram, Quinteto Malagana y Sonido Latino Jazz. Bueno, hola a todos, yo soy Andes Opositivo, cantante y pianista del grupo Super Ram, director también del grupo y pues bueno, nada, fue una experiencia muy linda haber tocado acá. Además, pues aquí está también Jair, trompetista, que él representa bastante bien a Zipaquirá con su trompeta. Y bueno, nada, repito, fue una experiencia muy linda, los invitamos a que vengan, participen, estén detrás de todo el Festival Salinero porque hay proyectos muy chéveres y no se los pierdan. Bueno, un abracito para todos y hasta la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!